Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una sopa seca deliciosa. Es una receta súper sencilla. En menos de 20 minutos tendremos lista nuestra sopa. Vamos a cocinar. ¡Buen apetito! ¡Comida Vegan México! Los ingredientes para esta receta son 200 gramos de sopa de fideo, 500 gramos de jitomate, 2 chiles guajillo, 1 chile chipotle, cebolla y ajo. Es una receta para 4 o 5 personas. El tiempo aproximado de elaboración es de 15 minutos y tiene un costo de 25 pesos. Comienza remojando el chile guajillo en agua hirviendo por 5 minutos. Después de esto hay que abrirlos y retirarle las venas y semillas para que no pique. En una cacerola a fuego medio agrega un poco de aceite y enseguida agrega los fideos. Mueve constantemente para que no se quemen. Mientras sofríe los fideos puedes ir licuando el caldo. Agrega en la licuadora ajo, cebolla, jitomate, chiles guajillo, chile chipotle, sal y 3 cuartos de una taza de agua. Yo agregue extra una cucharada de adobo de los chiles chipotle. Ya que los fideos están de esta forma, entre un café y dorado, agrega el caldo. Puedes colarlo o no. Yo prefiero colarlo. A algunas personas no les agrada sentir las semillas o las cáscaras en el platillo. Utilice un cuarto de taza de agua extra para enjuagar la licuadora y poder terminar de colar el caldo. Sal pimienta e incorpora todo. Tapa por unos 5 minutos a fuego medio. Yo lo muevo cada 3 minutos para que se cosa parejo. Agregue media taza de agua más porque estaba quedando más seca de lo que a mí me agrada. También considera que cuando se enfríe se secará un poco más y si la recalientas tendrás que agregar un poquito de agua para que tenga una mejor consistencia. Después de 10 minutos el caldo ya se redujo y está bien guisado. Tienes lista tu sopa seca de fideos. Puedes acompañarla con cilantro, aguacate y un poco de tofu. ¡Disfrútala! Nos vemos en una próxima receta.